Hola amigos, yo soy Rachel Paul y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy fui a comprar pescado y cuando me lo dieron me di cuenta que los filetes aún tenían la piel del otro lado. Así que si se preguntan cómo se le quita la piel a un filete de pescado, pues bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy aquí. Y luego puedes hacer clic aquí abajo para ver cómo hacemos nuestro ceviche clásico con solamente 5 ingredientes. Para quitarle la piel a nuestro pescado esto es sumamente sencillo. Primero vamos a sostenerlo por la parte de la cola, la parte más angosta. Y vamos a colocar el cuchillo que esté bien afilado, un cuchillo largo, y lo vamos a hacer en diagonal hacia abajo y vamos a ir alando la piel. De esa manera vamos a dejar toda la carne arriba y vamos a solamente quedarnos en la mano con la parte de la piel y así no vamos a desperdiciar. El problema es cuando dejamos mucha carne pegada a la piel y desaprovechamos materia. Así que súper sencillo, lo más importante aquí es tener el cuchillo bien filoso y una mano bien fuerte para agarrar la parte de la cola. ¿Sí? Miren cómo. Vestido, desvestido, vestido, desvestido, vestido, desvestido. Bueno, ya desvestimos nuestro pescado y ahora sí estamos listos para preparar nuestro ceviche. Si te gustó este video de cómo quitarle la piel al pescado, asegúrate de darle un like y de suscribirte a nuestro canal. Y si quieres ver cómo preparamos el ceviche, ya sabes que tienes que cliquear aquí mismo abajo. Yo soy Rachel, soy Puddy. Nos vemos en la próxima.